Solo entendí el parto cuando vine a ser a mi nieto Mateo. Estuve con ella, le di la mano a ella, ella se agarraba de mi cinturón, de mis jeans. Estuve con ella durante todo el parto, vine a ser a Mateo. Y tengo un poema que habla de esa experiencia, pero que conecta también con mi relación con Sara. Comparo otra escritora que me gusta mucho, una indígena norteamericana que se llama Louise Erdrich, que habló del parto de su hija y cómo la transformó, cómo la hizo más madre otra vez. Y ser abuela es una experiencia absolutamente extraordinaria. Te vi nacer. Tu madre relampagueaba eléctrica, concéntrica y concentrada, mirando su propia hondura por donde navegabas hacia un epicentro doble, que eras tú, luchando por la luz, y ella, iluminada por la tuya. Vi asomarse tu cabeza, pepa de aguacate ungida de sangre y sabia al centro de la mandala de tu madre. Tu rostro amaneció, capullo del día ya imaginado, adorado ya, ahora único tuyo, fruncido por el golpe de la luz, la primera luz, el mundo, del mundo al que nacías con tu madre, renacida en ti y en mí contigo. Viajero en la canoa de tu pequeño cuerpo por el adentro del universo en eclosión, respalaste al aire como la nave al agua, abriendo a la vez ojos y boca para adivinar el contorno de tu nueva cueva con su bóveda azul y sus profundidades de índigo y magma. No lloraste, dijiste solo ah, ah, de asombro, de alaraca, de alabanza, ah, de aleluya que brotaba creciendo, liana de lumbre de mis labios a la sonrisa de tu madre. Te vi nacer, mis ojos se abrieron para beberte entero a sorbos de alegría y carmín encendido. Mi boca se abrió para que se deslizara por mi garganta el verbo de tu ser, verde y expansivo como un samán, el verbo de tu movimiento por el tiempo, veloz como las rayas de las cebras por las sabanas de África. ¡Cuán abiertos mis ojos y mi boca a tu presencia! ¡Cuán abierta toda yo a recibirte! ¡Cuán roja la brasa de mi corazón cuando te acuno en mis brazos! ¡Cuán abierta toda yo a recibirte! ¡Cuán abierta toda yo a recibirte! Gracias por ver el video.